...habían sido en la cruz, pero que él me amaba tanto, pero que él me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. ¡Oh! ¡Tenía el regalo de mi Señor, a ver los campos me llevó, a cultivarlos me mandó! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! Me llamó mi Jesús, un dulce toro de vos, el hijo yo soy la luz, caína del cielo en vos. Pues en la cruz yo pagué, la deuda del pecador. Y al mirar lo comprendí, y al mirar lo comprendí, la grandeza de su amor. ¡Oh! ¡Tenía el regalo de mi Señor, a ver los campos me llevó, a cultivarlos me mandó! ¡Oh! ¡Tenía el regalo de mi Señor, a ver los campos me llevó, a cultivarlos me mandó! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! el señor quiere que sigamos glorificándole ¿verdad? y como ya tenía mucho que no pasábamos pues siempre estábamos queriéndolo hacer siempre pero ustedes saben para subir aquí no es fácil y pues bueno ya el hermano estaba poniendo otro canto pero si vamos a entonar otro ¿por qué no? hermano ¿nos puede poner el cinco por favor? solamente traíamos uno pero si vamos a cantar otro aleluya creo que ya se está rayando el CD de tanto que lo escuchamos nos encantan mucho sus cantos aleluya gloria a Dios que alabamos señor no sé si se miraron en la iglesia ¿verdad? pero está muy hermosa gloria a Dios gloria a Dios que si ganar es el mundo y perteneciera a ti que fuera el dueño de todo y su gobierno de ti de ratos te gozaría de ratos lamentaría porque vacío te sentirás a no comprar tu dinero pero vas vas a morir y que ganaste vas a morir nada compraste dale tu amor al que es amor a Cristo bendito a Cristo el Señor aleluya 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 ¿a quién le tiene que dar su corazón? ¿a quién? no, sí, Señor todo a Él le pertenece no, Señor, aleluya ya todo lo has agoniado y un gran dolor te ha detrado lo material no has logrado darte la paz que has buscado vas a morir y que ganaste vas a morir nada compraste dale tu amor al que es amor a Cristo bendito a Cristo el Señor aleluya aleluya gloria a Dios aleluya así es que hermanos y hermanas no hagamos tesoros tanto sí tenemos que trabajar para suplir nuestras necesidades pero el mejor tesoro es buscar del Señor porque como quiera cuando nos vayamos no vamos a poder ni cerrar la puerta no vamos a podernos llevar nada de aquí así es que luchemos por seguir adelante sirviéndole al Señor que el Señor les bendiga gloria a Dios bendiga bendiga hermanos